Be smart travel Discovering the magic of travel Para lo cual lo invito a que pase el COVID Un 20 de febrero de 1997 Fue la oportunidad de ingresar hacia el puerto del cielo Hacía unos ayeres Pero creo perfectamente bien Que uno de los primeros intentos por llevar a cabo En la parte académica Se dio donde hoy actualmente es la sala de plenos Se encontraba el presidente El señor Joaquín González Castro Y bajó un maestro Gregorio Sánchez en un curso de mercantil Especialmente de quiebras, suspensiones Que decía una frase Que la verdad Solamente la puede ver Para los que no Para los que no Es un ideal que tenemos todos que hacer Y que estemos contentos Muy buenas tardes amigos, compañeros Estoy muy a gusto, muy contento El día de hoy 1 de diciembre Ok, se me permita A ver un poquito más Estoy contento por dos cosas En los días me toca ir Por primera vez a Michoacán A una reunión nacional De asociaciones jueces Y en el gusanito Por crear a nivel nacional Todos los tribunales La asociación de jueces El único fin Que tenía Era precisamente La incapacidad De ahí surgimos En el 2004 En el 2005 Para hacer concreto En el 2005 Antes de elegir El primer juez consejero Me tocó A el señor Mateo Ávila Que no se van a recordar de él Con los litigantes O sea, en materia penal Me toca a mí Ser primer presidente Del colegio de jueces En el 2000 Llegando 2003 Si no mal recuerdo Y en aquel tiempo Hicimos los primeros intentos Por hacer la capacitación Con los puros jueces Los que en ese tiempo Habíamos Que no llegábamos Creo que cuando mucho 24 jueces No había más jueces Cuando yo fui electo Por primera vez Y nos reuníamos Aunque La verdad Era muy difícil Tomar los cursos El acceso Era Era un poquito complicado Y nosotros Hacíamos los esfuerzos Por dar Esas clases Simplemente Con el placer De compartir Lo poco que Que hemos aprendido En el desarrollo De esta carrera judicial La ley me sustituye El señor majestado Ángel El maestro Ángel Isidro Quintal Quintal Que sigue con esa misma mecánica Lo viene El juez Jaime Gómez Y posteriormente aquí Vamos a saltar uno ¿Verdad? No son los cuatro ¿Verdad? Y hoy tenemos aquí Al maestro Gavino Que también fue Acaba de entregar En octubre Noviembre El colegio de jueces Entonces tenemos Tres expresidentes Del colegio Que hoy en día Estamos integrando Esta magistratura Por eso estoy muy contento El día de hoy Que de verdad Hicimos un evento De este tipo Primero para conocer Los diplomados Algo que Desde el inicio A un servidor Le ha gustado mucho Yo creo que a todos Los que estamos Dentro de la carrera Con la policía La capacitación Que luego Las colegios y las barras Lo hemos venido trabajando Ya hace un rato Hace más de Un año Armando semarios Sentándonos Porque no lo armamos Solo Lo armamos En medio Dejado ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!